hola youtuber buenas noches buenas tardes son las 6 de la tarde será por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas que nos de like y que activen la poderosa campanita soy yo andujar te hablo siempre de la tarjeta del gobierno de todo lo que da el gobierno pero es como pueden ver en esta parte el gobierno va a estar hablando a la nación a su país a la patria a todos los dominicanos bueno y esto tiene que ver mucho con lo que está pasando en la frontera de república dominicana con haití la verdad podemos observar que desplegó varios agentes policiales varias militares hacia esa hacia la frontera que divide haití con república dominicana entonces el presidente el luis abinadel estará hablando al país si como pueden ver no es una fecha que como el presidente siempre habla en cada fechas especiales esta vez no será especial pero es especial a la misma vez porque sabes que vas a tocar el tema de la frontera de lo que está pasando entre frontera de república dominicana y hacia y haití perdón suscríbete dan un like y activa la poderosa campanita soy yo anduja recuerda te traigo todo lo que tiene que ver con la tarjeta del gobierno con todo lo que da el gobierno y cuando está dando tabla de datos y cualquier cosa que del gobierno nosotros la traemos a realucir acá bueno vamos a estar pendiente a lo que vas a decir el presidente luis abinadel y vamos a agarrar los fragmentos más especiales se lo vamos a traer acá en esta plataforma suscríbete pendiente a todo lo que diga nuestro presidente ya lo sabe no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.